Muy bien, mientras tanto seguimos paso a paso, minuto a minuto, la realidad en Venezuela. Carolina, buenas noches. La realidad en Venezuela cada vez más preocupante, todavía no se sabe nada del paradero de tantísimos detenidos, pero vamos a hablar con propiedad de tantísimos secuestrados en la Venezuela del horror. A esta hora, Foro Penal Venezolano, la Organización de Derechos Humanos que releva las detenciones, las desapariciones forzadas en muchos casos, habla de 1.102 arrestos verificados o identificados, a esto hay que sumarle situaciones de desaparición, de los cuales 100 son adolescentes. Todo esto responde a algo con lo que lamentablemente hemos tenido que familiarizarnos, que es la operación Tuntún, porque hace referencia justamente al golpe fuerte en las puertas de los domicilios buscando casa por casa a quienes consideran terroristas, incitadores del odio, ni más ni menos que disidentes políticos. Obviamente en el medio una cacería, una cacería que tiene también su capítulo en las redes de mensajería y en las redes sociales. Ya sabemos muy bien, ha sido noticia en el mundo, que Nicolás Maduro le ha declarado una suerte de guerra a WhatsApp. Lo cierto es que el terror se siente, se respira y se vive a lo largo y a lo ancho de toda Venezuela. Vemos lo que decía Maduro sobre el WhatsApp. WhatsApp, aquí estás chiquito, WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar, aquí dice desinstalar, te fuiste WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo, soy libre de WhatsApp, estoy en paz, libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp, WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas, quieren paz, elimine el WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca la familia venezolana. Bueno, así hacía referencia esto que nos contaba Caro, pero vamos a irnos ya mismo, en vivo a Venezuela, está Gonzalo Bañez con nosotros, buenas noches Gonzalo. ¿Qué tal Nelson, Domi y Caro, cómo andan? Bueno, el anuncio de Nicolás Maduro ayer sobre WhatsApp dividió las aguas también en la sociedad venezolana. Hoy estuvimos con Federico Gandolfi recorriendo distintos puntos de Caracas. Claro, la mayoría de las personas utilizan las redes sociales, utilizan WhatsApp como mensajería, inclusive para comunicarse con sus familiares que tienen en el exterior. Claro, hay 7.7 millones de venezolanos que están fuera del país y casi la única forma de comunicarse que tienen es WhatsApp. Por ende, la mayoría sabía del pedido de Nicolás Maduro, pero decían, no lo vamos a cumplir. Mientras tanto, también se confirmó la detención de Freddy Superlano en el helicóide, este temible centro de tortura que funciona en el centro de Caracas, que es al mismo tiempo la sede central del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Allí estuvimos hoy inclusive con su esposa, quien básicamente pide algo esencial, algo básico para un detenido. Saber cómo está, comunicarse. De esos más de 1.100 personas que están detenidas, que están secuestradas, muchas de ellas no han tenido contacto con sus familias, no se sabe nada de ellos. Y ahí reside también el otro pedido por parte de la oposición. Una oposición que viene obviamente sosteniendo esta denuncia del resultado electoral del domingo pasado. Y hay que ver qué sucede mañana, porque el Supremo Tribunal de Justicia, que en Venezuela convocó a Edmundo González Urrutia con otros dos candidatos para que se presenten mañana en la sede central y aporten algún tipo de información. No es certero la información que le pedirán. Algunos inclusive temen que sea como una especie de trampa después del pedido del Ministerio Público Fiscal, del anuncio, mejor dicho, del Ministerio Público Fiscal, anunciando la apertura de una investigación penal. Así vive Venezuela hoy, una Venezuela que va día a día, y una Venezuela que espera y sigue esperando mayor presión y mayor apoyo de la comunidad internacional. Muy bien, Gonzalo. Obviamente todo esto es impactante, lo estamos compartiendo aquí con Dominique y con Carolina. Ahora, realmente hoy Corina Machado habló de una nueva metodología, para que la gente no estuviera en las calles y no tuviera peligro. ¿Qué significa esto en los hechos concretos, según lo estás viendo vos, palpando hoy con la gente? Bueno, a ver Nelson, por ejemplo, después del comunicado de María Corina Machado, desde su propio equipo, difundieron una convocatoria para el día jueves a la tarde, similar a la que fue el sábado, marchar en familias, marchar con velas, marchar con remeras blancas para pedir por los presos políticos. La gente acá, Nelson, tiene temor, tiene mucha incertidumbre e interrogante sobre lo que pueda pasar a ellos, a sus familias, sobre todo con lo que pueda pasar si hablan o se oponen básicamente al gobierno. Una historia muy pequeña, ayer después de una salida se me acercó una funcionaria de un ministerio muy importante de Venezuela y me contó su historia. Cuando el domingo pasado fue a votar, desde el gobierno le dijeron, cuando votes tenés que sacarte una foto selfie mostrando que votás por Nicolás Maduro. Si no lo haces, te echamos. Su historia representa la de millones de venezolanos que viven del Estado y que viven no solo que trabajan, sino que comen gracias al Estado y que cargan sus combustibles, sus tanques de combustible gracias al Estado y ese es el temor también que tienen infundado el gobierno en millones de personas aquí en todo el país. Gracias Gonzalo, gracias Carolina. Vamos a seguir.